hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de papel mario la puerta milenaria déjame decirles que se gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el sábado en el anterior capítulo hemos realmente hemos hecho lo de la cinematografía y lo de pitch a la princesa pitch y conocimos así un computador inteligente de los mega equis el cual ya le permite a la princesa crear unos mensajes a mario ahora vamos a continuar eso ya es otra cosa vaya vaya mira con quién nos encontraremos ahora y así es nadie más y nadie menos que va a ser fue la aparición de paucer pero hay paucer hace acto de presención donde se puede saber que me ha llamado su iglesia la señora kamikupa llegará en breve esperadla aquí adentro y no os importa ahora nos toca a manejar a bowser genial venga todo el otro día descubrí al rey bowser mirando unas fotos de la princesa piso y si hubiera visto la cara que ponía e web a su tireza jajaja perares y es que me Thursday lime jajaja no me canso m lugar para calleza amco el mundo pondrá esas estatuas por todas partes muy vanidoso, se nota que no se ha visto ni un espejo y ahí estamos y también nos encontramos con kamikupa, ¿lo que papel harán ellos? acabo de llegar ahora mismo, disculpe si le he hecho esperar ¿por que me has llamado con tanta urgencia kamikupa? vamos, no seas impaciente resulta que mario se dirige a una ciudad llamada pillaviciosa o algo así y eso a mi que? me importa un comino lo que haga, se me queje es que tengo que estar por diente de todos sus movimientos no está la razón chavileza, pero parece ser que va tras la pista de algún tesoro ¿ha dicho un tesoro? mario está buscando unas piedras con forma de estrellas llamadas pistales estelares todavía no conozco los detalles de la historia, pero seguro que debe tratarse de un tesoro validosísimo si me sirven para adueñarme del mundo, me interesaría conseguirlos sigo investigando de acuerdo, viajé los mismos a dos a proposito de su vela恥 san, ¿te gusta la tortilla? mmmm... no me gusta cujas claro que me gusta, pero... y eso que tiene que ver Bueno, es que mientras volvía a espiar a Mario, he pensado en un lugar llamado Januar Slap, donde el paisaje es muy agradable, y en donde derrotamos a Mario y Coania derrotó a Bombava. Por eso, he pensado que podríamos preparar algo de comer e irnos todos juntos de picnic un día de estos. Por supuesto, su iglesia también vendría con nosotros. ¡Ja, ja, ja! ¡Imvácil! ¡Ahora no estamos para Peckless! Y como no cambies de actitud, no conseguiremos conquistar el mundo nunca. ¡Tranquilícense! ¡Por favor, tranquilícense! ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¿Cómo? ¿Es eso cierto? Ha ocurrido algo terrible en su iglesia. Han secuestrado a la princesa Peckless en Villa Viciosa. ¿Qué has dicho? ¿Quién es el desarmado que ha cometido semejante atrevimiento? ¡Mira quien lo dice! Todavía no lo sabemos. Lo estamos investigando. No cabe la menor duda de que le han secuestrado a la princesa. Como atrapa al sinvergüenza que se le ha ocurrido secuestrar a la princesa que va a enterar. Por lo pronto nos vamos a Villa Viciosa. Hay que recuperar a la princesa. Bueno. Después de todo le quitaron su trabajo. Secuestrar... Secuestrar a la princesa Peckless de Bowser. No quiero que nadie más la secuestre. Solo él. Tendrán que arreglar el castillo. Jajaja. Anda presa. Qué belleza. No se vaya sin mí. Y se va. ¿Qué? 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 Qué Fifth? ¿Qué? ¿Qué? bright身, me gusta, honey? ¿Qué? Los strayicos que ejercicios. manship. ¿Qué? Todavía ya está instalado a los criegos. ¿Qué ping? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué? Unaianaiors, y demás. ¿Qué? como que Bowser ya va a ser una parte de antihéroe ese juego va a ser papel de antihéroe hijo todavía quieres ir con Mario? si padre me gustaría continuar la aventura con Mario te prometo que volveré convertido en un Koopa tan fuerte como tú si se habla hijo mío pero no olvides esto tú eres mi hijo y yo soy tu padre espero que llegue el día en que te conviertas en un Koopa maduro si ocurriera algo siempre puedes regresar aquí recuérdalo esta aldea siempre será tu hogar muchas gracias es hora de partir lo siento la espera Mario hacia donde nos dirigimos regresamos a Villa Viciosa lo recuerdas Mario? los portadores del mapa mágico deberán desplegarlo delante de la gran puerta entonces las estrellas guiarán con su luz el camino hacia el cristal estelar todavía continúa cada cristal estelar mostrará el camino al siguiente entonces si llevamos el cristal estelar tenemos frente a la gran puerta el mapa nos revelará el lugar donde se encuentra el siguiente cristal estelar eso mismo venga en marcha entonces voy a ir una cosa que... que hay en este lugar si a prisa vamos a ver vamos venga venga ahora si nos vamos aquí nos vamos a ir nos vamos de ciudad de Villa Viciosa nos vamos de Villa Verde y nos dirigimos ahora si al a la gran puerta pero antes voy a guardar la partida por si las moscas y y de pasan comprar algo ya tenemos suficiente zetas y y todo eso así ahora vamos a comprar objetos que nos puedan servir como por ejemplo este, el caparazzo, el bloque Poe, una flor de fuego, el bloque Poe, una flor de fuego, y nos quedan 4 monedas, así que vámonos, vamos de aquí, estamos completos, ahora como estamos completos, no necesito recuperarme, ni nada puedo decirlo, no puedo ir a la cama y todo eso, y ahora nos vamos de nuevo en camino, le damos a full, así que ese es lo que lo dejamos de lado, que pasa algo Mario, estás temblando, te encuentras mal, te parece a una Nintendo DS o algo así, pero si es una agenda electrónica, tienes algún mensaje, bueno pues la verdad es que el primer mensaje que me envió fue el de el profesor Gúmez, querido Mario, espero que hayas recibido este mensaje sin problemas, me han secuestrado y no sé dónde me encuentro, pero estoy bien, los que me han secuestrado están buscando el mapa que te envié, probablemente lo tiran para buscar los cristales estelares, no sé lo que están tramando, pero tengo mal presentimiento, Mario, encuentro los cristales estelares antes que ellos, saben que tú tienes el mapa, así que ten mucho cuidado, no te preocupes por mí, este mensaje es de la princesa Peach, ¿se encuentra bien? me alegro, los que secuestraron a la princesa Peach van también tras los cristales estelares, sí, pero lo que es seguro es que no fue para observar, bueno como dije antes, esa tecnología que tienen, no es que se vio a donde se encontraba Peach, no es el estilo de Bowser, más bien, Bowser es más bien de fuerza bruta, ah y nos atraparon ese gompincho, lo que me hubiera sido una pena, por suerte tenemos algo para terminar rápido, toma, realmente fácil, sencillo, fácil y sencillo, bueno de los enemigos voladores que podemos esquivar los, sí, ya hemos esquivado la mayoría de enemigos, regresamos al mismo lugar donde fuimos al casillo de Gombaba, pero en lugar de ir allí, nos vamos tirando a Villaviciosa, voy a guardarlo por si las moscas, nos vamos a la gran puerta, ahora vamos a esperar a la plataforma, y ya y y listo Ah, un momento, vamos a usar el papel delgado, es un buen atajo, siempre viene muy bien. En el tornado tenemos que evitar tantos enemigos posibles, esquivamos con facilidad, aquí fue donde obtuve el poder del avión de papel, aquí es donde voy a utilizarlo. Hora de volar. Y ahora nos dirigimos a la gran puerta. Mario, muestra el cristal estelar. Y ahora nos dirigimos a la gran puerta. El mapa nos va a revelar algo. Y ahora nos dirigimos a la gran puerta. Y ahora nos dirigimos a la gran puerta. Listo. Está revelado, el mapa mágico ha revelado la situación del cristal. Y se encuentra en los bosques maravillosos. Ahora ya sabemos dónde se encuentra el siguiente cristal estelar. Pero no sé cómo interpretarlo. Será mejor que regresemos con el profesor Gúmez. ¿Sabes dónde se encuentra el siguiente cristal? El segundo cristal estelar está dentro de un gran árbol en el bosque maravilloso. Gran árbol, el bosque maravilloso. En el bosque maravilloso habitan extrañas criaturas como esta. Las tuberías que conducen al bosque maravilloso tienen que estar en el subsuelo. Cierto profesor. Mario ha recibido un mensaje de la princesa Peach. Decía que los que han secuestrado también buscan los cristales estelares. Aunque no saben dónde la tienen retenida. Para que estarán buscando los cristales estelares los buscarán secuestrar a la princesa. ¿No serán por el tesoro? Aquí hay muchos enigmas. En cualquier caso las únicas pistas que tenemos son el mapa y los cristales. Nosotros nos vamos al bosque maravilloso a buscar el siguiente cristal estelar. Muy bien, hay que conseguirlo antes que se nos adelanten. Pero no olvidéis recuperar energías en la posada y comprar objetos en la tienda antes de partir. Yo proseguiré mi estudio sobre los cristales estelares y el tesoro de la leyenda. De acuerdo. De acuerdo. Vayamos a un punto de guardado. Aquí está Luigi. Escuchar los relatos de Luigi por fuera de cámara. Vamos a dejarlo por hoy y el sábado continuamos. Y eso es todo por hoy. Si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo. Si es la primera vez que es uno de mis videos. Suscríbete. Subo videos todos los días de acuerdo al horario de mi canal. Antes de despedirme puedo enviarles saludos a. Carvin7na. Gem3DS. Serias de terror con Onco Willy. Y JuanTopoAMB. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. Hasta luego. Chau.